Bueno, Romario de Asila está de nuevo con nosotros y recordarán de la charla anterior cuando hicimos otra cobertura acá en Santa Lucía, aquello de proyectar, querer y demás. Y ahora el querer se hizo el poder y en este caso ya están en la final y a punto de desarrollarla y eso es muy bueno porque el esfuerzo, el orden y todos los factores que se han combinado pues desemboca en esto que me imagino que es una felicidad especial pelear por el título acá en Guatemala. Gusto saludarte. Buenas tardes, un gusto saludarlo. Sí, es un placer enorme estar disputando una final. En mi caso, mi segunda final con Santa Lucía. Entonces estoy muy contento junto con mis compañeros y se nos dio con mucho esfuerzo, mucha humildad y mucho trabajo, conseguimos llegar a tan esperada final. Bueno, y o sea es la enegría de mi equipo en béisbol, los Yankees de Nueva York, aunque con tono de gorra roja que es el azul que conoces, azul marino. Te he visto muy suelto en el campo que apareces a perfil cambiado por izquierda, por derecha, te vas a tu perfil natural, venís atrás, etc. Estás, no sé si tanto con libertad, pero te sentís confiado en que donde te muevas no solo te llega la pelota, sino la sabes administrar. Sí, el profe Mario, él y el cuerpo técnico, todos me dan la confianza, como los jugadores también, para que las cosas salgan bien. Y eso refleja en la cancha y gracias a Dios vienen saliendo bien las cosas. Estoy muy contento por mi rendimiento personal y con la ayuda de todos mis compañeros. Y según tu experiencia, lo que conoces de tu equipo y del rival, ¿qué es y cuál es la base primordial, consideras Romario, para ganar el título? Mucho esfuerzo, se dedica al máximo y mucha concentración. No podemos fallar porque es un equipo grande, entonces tenemos que estar atentos desde el primero hasta el último minuto, muy atentos en toda la jugada para que se dé el resultado, que queremos que haya resultado positivo. Y como estamos jugando de local, estamos fuertes también, entonces hay que aprovechar la localidad. Sí, sobre todo, incluso tratar de ganar la primera vez a comunicaciones en esto, porque perdieron el Mato y empataron acá, hablando de la fase de clasificación. Ahora es otro rollo, como se dice en términos chapines. En lo último, Romario, como estás en kilómetros bastante lejos, aunque ahora las formas de comunicarse es estar con vía sumo, ¿qué dicen tus familiares ahí en Brasil de los éxitos de tu persona y del equipo? Sí, muy contentos, siempre hablo con mi familia todos los días, entonces ellos están conmigo en la buena y en la mala. Ahorita están disfrutando este momento porque es un momento muy bueno, porque solo ellos saben lo que ha pasado atrás para llegar hasta ahorita donde estamos. Y mucho feliz, están muy alegres por este momento, y les dije a ellos disfruten porque es una final. No es todo el año, y siempre que llegamos estamos disputando una final contra comunicaciones, que es un equipo grande. Y hablando de eso, de felices, por naturaleza, el brasileño, con poquísimas decepciones, ustedes son de naturaleza así, alegre y jovial. O sea, es raro en el gobierno brasileño que sea demasiado serio o demasiado formal. Son serios en el sentido de lo que hacen, cómo lo hacen, pero en su esencia de personalidad no. Sí, nosotros somos muy felices, dependiendo de las circunstancias, la educación, el lugar donde vivimos, ya trae la alegría. Entonces tratamos de siempre estar alegres, a veces estamos tristes, pero tenemos que estar alegres, tristes por dentro y alegres por fuera. Entonces siempre estamos tratando de pasar la buena energía para las personas que estamos felices, y eso es lo que nos caracteriza. Bueno, encantado de saludarte. Un gusto saludarlo también, feliz tarde. Así que con ustedes, acá en Contacto Deportivo, Romario Da Silva. Bueno, yo creo que lo has notado, y vamos a platicar nuevamente con Jonathan Velázquez, que te has convertido realmente en una figura al margen del desequilibrio, tus goles, etcétera, pero cómo has sobrelevado, porque eso se refleja en la calle, por todos lados, en requerirte más nosotros también en cuanto a la relación para trasladarle tus inquietudes a la gente. ¿Cómo estás manejando este momento tan favorable, positivo y que te has fabricado en base a tu esfuerzo? ¿Qué tal? Bien, bien, buenas tardes, gracias por la entrevista, pues es una bendición de Dios estar ahí en todo el lado. La verdad que gracias a Dios el trabajo que hemos hecho nos ha ayudado, me ha ayudado mucho a salir adelante, y muy agradecido con Dios y toda mi familia que me ha apoyado, y se me da a notar en estas semifinales que es un orgullo para mí. Y en todo este orgullo está a nivel de bloque y de grupo ganar los dos partidos, porque lo hicieron acá con un diluvio que interrumpió y hubo que reanudar, etcétera, y remontar como se hizo en Guastatoya y quebrarle una cadena de 27 partidos sin perder a ellos, aparte de prácticamente quitarles el campeonato. Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser un encuentro muy, muy duro, sabíamos la capacidad que tenía Guastatoya, sabíamos lo que nos jugábamos, y pues salimos sin miedo, convencidos de lo que podíamos hacer, y bendito Dios creo que se vio reflejado en los dos partidos, creo que lo hicimos muy bien, y la verdad que creo que fuimos justos merecedores pasar a la final. Bueno, dentro de lo que es el rival, perdieron allá con un gol tuyo ya cuando estaba decretado el marcador, y ganaron definitivamente en experiencia ya cambiando incluso las cosas con el 0-0 acá, o sea, que ahora comienza la tercera, en este caso intentar ya ganarles arrancando la final. Sí, la verdad que sí, sabemos que va a ser un encuentro muy fuerte, la verdad que venimos haciendo un buen trabajo, todo el grupo está convencido de lo que podemos lograr, y por eso hemos estado aquí, y estamos aquí, y espero en Dios lograr este campeonato. Y a esta altura, en el caso tuyo, sos de las personas que como en el campo se les nota, además de tu capacidad, tu tranquilidad, así estás manejando lo que ya son horas prácticamente para ya tener que jugar por los puntos y en la final. Sí, trato de manejarlo de la mejor manera, casi no me pongo nervioso, trato de estar concentrado, siempre pensando en qué se puede hacer, y pues tomarlo de la mejor manera para hacer bien las cosas dentro de la cancha. ¿Y tenés ahí en el corazón y la mente, que digo, bueno, lo que estoy haciendo puede repercutir que al terminar el campeonato aparezca una convocatoria para la selección? Sí, la verdad que sí, creo que uno es muy feliz cuando le llaman a la selección, y espero en Dios dar lo mejor de mí en estos dos partidos, y tal vez en el nombre de Dios me vuelvan a tomar en cuenta. Bueno, Isaac Acuña, el anterior reportaje pues logró Tomás José Palo cuando estaba, como digo yo en términos populares, en el taller de reparaciones, en este caso haciendo oficio para lograr una recuperación. A esta altura, y después de que te vi minutos ya en el campo, que es donde tenés que ejecutar tu fútbol, me imagino que te sentiste muy bien de regresar y dar tu aporte en los minutos en que de acuerdo con Mario estuviste en el estadio de Guastatoya. Gusto saludarte. Sí, la verdad que, como tú dices, la batallé mucho con esta lesión. Creía que era algo no tan grave, pero yo creo que sí hubo ahí un pequeño desgarro, pero pues contento, contento de haber podido ayudar al equipo ahí entrando unos minutos en el partido contra Guastatoya, y nada, obviamente pues entré con un poco de miedo por ser ya el primer partido después de mucho tiempo, pero pues gracias a Dios ahí tuve buenas sensaciones. Y eso es importante porque entonces a nivel uno de mental se genera la confianza y se consolida la misma. Sí, como te decía, yo creo que entré ahí con un poco de miedo, pero pues cuando fue pasando los minutos, fui agarrando confianza, fui agarrando el balón y corriendo un poco, y nada, pues contento, contento de poder haber regresado con el equipo. Y a esta altura que ustedes finalistas, porque han vivido aquí con este torneo de clausura, ese levantón del equipo de décimo lugar a finalista, ese es un plus enorme. Sí, la verdad que mucha gente, bueno, nosotros obviamente teníamos el primer objetivo que era salvar al equipo, pero pues también nos pusimos esa meta, de poder clasificar entre los mejores ocho, ¿cuántos eran? Sí, y por qué no poder quedar campeones el día domingo. Y dentro de eso ya ahora, lo sabes, la mayoría en el apunte de favorito, comunicaciones por eso y por lo otro, pero ustedes están, incluso me imagino en la filosofía de Mario, que dice que no es participar, sino jugar la final para tratar de ganarla. Sí, obviamente, nosotros sabemos que ellos tal vez tienen la obligación de ganar por ser comunicaciones, pero pues nosotros la verdad que no tenemos ninguna presión de nada, vamos a tratar de divertirnos, y obviamente que vamos a jugar para ganarla, no más vamos a jugar por jugar. Dentro de lo que es ya el Santa Lucía hasta esta altura, Isaac, ¿cuáles consideras son como las piedras angulares de ese progreso y de esa proyección hasta donde están? Pues yo creo que todo comenzó desde la preparación de la pretemporada, y la idea que nos quiso dar el profe, yo creo que de ahí fue surgiendo, el equipo fue agarrando confianza mientras pasaban los partidos, y yo creo que con eso llegamos hasta esas instancias. Yo le he preguntado a quienes, como tu persona, pues no dejaron, como se dice, el ombligo en Guatemala, ¿cómo está tu familia, sabiendo que Isaac Acuña forma parte de un equipo finalista y aspirante a campeón? Sí, obviamente contentos, aquí está mi esposa, igual ella contenta, y espera ahí que pueda, primero Dios, jugar, y ¿por qué no ayudar al equipo con un gol? Y eso es vital, es la esencia del deporte que practicas. A nivel, por ejemplo, de que se abren las etapas finales en México, ¿tenés algún favorito por allá entre los cuatro sobrevivientes? Sí, obviamente, pues ahorita Cruz Azul, ahí juega mi cuñado, ese Luis Romo, y pues obviamente estamos ahí apoyándolo. Sí, ahí, ojalá, ahí Dios quiera que por fin se les dé. Ahí sí que hay que rezarle la Virgen, directo, porque tiene un equipo, el equipo que tiene Reynoso es muy bueno. Les quedó todo para quedar ahí campeones. Muchas gracias por la charla, que estén muy bien. Escucharon, un contacto deportivo acá en Santa Lucía, la sede de uno de los finalistas, y lógico, aspirando. Bueno, es número nueve en la camisola, es en el punta, pero también pivotea, y en el partido de vuelta, ahí mostraste algo de lo que es el goleador nato, recibiendo de alguien que cortó el juego, se levantó, te hizo la filtración, y antes de que te llegaran a cruzar, pues el toque cruzando a tu compatriota de nacimiento, en el caso de Adrián Delemos. Esos son momentos bien especiales, Ángel, porque no solo se empató el juego, sino que se le da una voltereta a esa semifinal. Gusto saludarte. Muchas gracias. Sí, es de los goles que uno añora marcar, creo, que significan bastante para el equipo, y bueno, gracias a Dios se dio, y ahora enfrentar con toda la responsabilidad del caso lo que se viene. Y lo que se viene se llama comunicaciones, son dos partidos, conoces ya bastante el medio nacional, y por tu experiencia no solo del medio nacional, sino en el fútbol, ¿qué consideras vital que tenga que hacer Santa Lucía para imponerse y ganar el campeonato? Créame que si lo supiera ya estaría hecho, y va a ser muy difícil, tanto para ellos como para nosotros, porque ninguno va a regalar nada, es una final, y hay que disfrutarla y hacer todo para ganarla. Y eso es muy importante, como fuera el micrófono, y ahora lo incrustamos en la charla, porque lo hemos platicado, por ejemplo, el último que lo mencionó fue Kevin Ávila, de aquello de constancia, de trabajo, y trabajo, y ahí están los frutos. Sí, creo que haya estado la clave, porque, por ejemplo, desde el último parón obligatorio, que se tuvo que tener por los partidos de selección, después de ahí no hemos tenido un solo día libre, y, por lo general, siempre, siempre hay molestia, de que cuando tenemos un día libre, que en otros equipos lo he vivido, y acá no, o sea, acá nadie nunca ni preguntó que por qué, que cuándo, se ha trabajado, se ha venido a entrenar siempre, y con la convicción de ir paso a paso, digamos, el primer paso fue alejarnos del descenso, después era clasificar, y ya después, en las llaves de seguir avanzando, y llegamos, entonces ahora a disfrutar de ese esfuerzo. Y dentro de eso, no es como se dice, hay una frase que también conoces, Ángel, una perita en dulce, sacar como sacaron a Cobán, y ganar los dos partidos, al que ahora va a ser el excampeón el domingo. No entendí la pregunta. No, que no son para nada fácil un Cobán, y como lo sacaron, ni mucho menos un Guastatoya, al que fueron capaces de ganarle los dos juegos. Sí, eran dos grandes equipos, creo que, por ejemplo, los que pudieron ver el partido acá contra Cobán, un partido muy exigente, ellos llegaron muchas veces, eran opciones de gol, sin embargo, el fútbol es así, y terminamos con un marcador súper abultado, para hacer una semifinal, un cuarto de final, bueno, una llave, y nada, contentos, agradecidos con Dios por la oportunidad, y ahora, como le digo, tomar con responsabilidad esto que viene, que, que, igual, vamos a enfrentar un muy buen equipo, que, no pasa nada, igual, como tú dijiste, Guastatoya y Cobán, también eran unos grandes equipos, y, y candidatos al título, entonces, ahí estamos, sin temor a nada, contentos, orgullosos de lo que hemos hecho, y, con todas las, con todas las ganas de, de que ya empiece eso. Y a esta altura, también me imagino contento, Ángel, con que has logrado bastante continuidad aquí en el equipo, y la continuidad también está en los resultados específicos de Ángel Porra. Sí, he tenido bastante, bastante confianza, aparte del cuerpo técnico, y he tratado de volverla con trabajo y, y esfuerzo, entonces, ahí va poco a poco, el trabajo fuera de la cancha, da muchos resultados, y, me he enfocado mucho, o sea, cuando inició el torneo, este, sabía que tenía que preocuparme por, por regresar a mi mejor forma física, y, y ahí voy, no, no estoy todavía contento con, con esa parte, pero, he trabajado, no tengo nada que recriminarme, he trabajado todo lo que, lo que he podido, me he cuidado, y, y nada, entonces, este, por ahí, seguir, seguir por la misma línea, y, como le dije ya varias veces, disfrutar de lo que se viene ahora el, mañana y el domingo. Eso es, ya para, para cerrar, que dice tu familia, respecto a los éxitos de, de su familiar cercano, la familia global, etcétera, y con lo que se tiene de un equipo, que como varios en tu país, por ejemplo, han crecido, han llegado hasta el campeón, por ejemplo, el caso de Brujas en su momento. Sí, no, este, la familia es muy contenta, creo que son los que, los que siempre están ahí pendientes de, de lo que pasa con uno, y, y a pesar de la distancia, siempre, siempre se siente ese cariño, ese, ese calorcito de, de ellos, y, y nada, este, ahora, hacer todo y trabajar fuerte, para darles una alegría más. Bueno, muy amable, Ángel. Gracias. Bueno, ¡Gracias! Teo campeón.